El Teatro Nacional Rubén Darío y la Embajada de Chile en Nicaragua presentan Chile en Nicaragua, unidos por la música, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío bajo la dirección de la maestra chilena Alejandra Rivas. Sábado 11 de mayo, Sala Mayor 7 de la noche, retire sus boletos en la taquilla del teatro.